Más allá de todos los pedidos de informes que nosotros como grupo oficialista o como parte del esquema municipal estaba de acuerdo, me parece que no era la forma. Tenemos mucho tiempo, tuvimos mucho tiempo en sesiones ordinarias y no se han pedido, no se han hecho, digamos, y preocuparnos hoy en una extraordinaria por cuentas o por movimientos, por cosas del Ejecutivo, me parece de muy mala leche. Creo que hay cosas mucho más importantes, han sucedido cosas mucho más importantes en Paso de los Libres como para preocuparnos de ciertos aspectos. Creo que incluso se ha preocupado mucho más en el carnaval porque han convocado a las instituciones que lo que ha sucedido en Paso de los Libres con respecto a la pérdida de personas, con la gente que ha perdido todas sus cosas en los hogares. Entonces, como que tomamos todo muy liviano lo que viene sucediendo. ¿Cuál es tu postura personalmente con estos temas que se trataron hoy y por lo que me estabas contando? Mirá, yo estoy de acuerdo totalmente con los pedidos de informes. Ahora creo que cada cosa tiene la importancia que uno le da. Nosotros tenemos un reglamento interno al cual por ahí estamos dejando de lado, es que donde nos tenemos que basar, para eso tenemos una carta orgánica y un reglamento interno. Si nosotros pasamos por encima de eso, ¿qué dejamos para el ciudadano común? Nosotros estamos para defender los intereses de la ciudadanía, para administrar los intereses de la ciudadanía de cada uno. Y es como que damos vista gorda a ciertas cosas. Y la verdad que eso molesta un poco, tenemos que tratar de convivir en cuerpo y por ahí dejamos pasar algunas cosas. Me parece lógico que se pida informe porque sé la transparencia y sé de la gente y el grupo humano que tiene nuestra municipalidad hoy trabajando. ¿Crees que esto tiene algo que ver con que este año es un año electivo? Totalmente. Creo que se fue demostrado el año pasado las cosas que hubieron y que se trataron, que se trataron extraordinarias sin ningún tipo de problema. Y hoy nos desayunamos, el día viernes abrió el consejo, porque si tanto apuro teníamos, tanta importancia le daban, ¿por qué nos han llamado, nos han convocado el día de enero y nos juntábamos? Digamos, el consejo permanece cerrado por decisión del presidente. Entonces, como que hay una doble lectura, el día viernes yo me presento en la municipalidad, en el consejo, para ir al despacho, después comunicarme con otros pares, y me encuentro con el llamado a sesión extraordinaria. Digamos, no tuvieron ni la delicadeza de levantar el teléfono y decir, miren, estamos por hacer esto, a ver si quieren ustedes presentar alguna cosa. Entonces, ¿fueron ellos los que pidieron esta sección extraordinaria? Así es, fue la oposición, digamos. ¿Y cómo se encuentran ustedes ahora en este momento como bloque oficialista? ¿Cómo están consolidados? Mirá, yo creo que acá hay cosas que ajustar. Nosotros estamos trabajando para el intendente, para la municipalidad, para la gente, digamos. Pero más que nada, tratar de administrar de la mejor manera lo que nosotros estamos haciendo en pos del mejor de paso de los libres. No es fácil, fueron muchos años de tirar la ciudad, no tuvo una proyección, digamos. Entonces, por ahí decir es fácil. El tema es después estar y hacer. Nosotros andamos distintos por recorrer las calles. Ustedes que andan todo el día en la calle, se dan cuenta que es muy difícil, que el estado de abandono por ahí de algunos sectores. Entonces, la pelea constante con la gente que trabaja, la situación económica que estamos atravesando. Y así que yo, por mi lado, tengo que respaldar a una gestión que llegamos con mucho esfuerzo y que la gente sobre todo apostó a nosotros porque vio un hombre en Martín, un hombre de trabajo íntegro y honesto. Entonces, creo que si estamos por esa senda, no podemos perder el rumbo. Y así es que nosotros la acompañamos. ¿Cómo van a encarar ustedes este año lectivo, tanto como bloque y vos personalmente? Mira, yo, este año lectivo, más allá de lo electoral, creo que tenemos que... Nosotros hoy hay una función. Así que lo que es la parte lectiva, digamos, se verá a ver qué va a pasar. Eso no me preocupa. Hoy me preocupa más buscar las soluciones de todo lo que pasó, de lo que está pasando y cómo vamos a proyectarnos de aquí al más para... No con miras a las elecciones, sí con miras a un futuro, digamos, de consolidar nuestro gobierno.